Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast, prepárate para relajarte, es momento de descansar, sea cual sea la posición que te acomode más, acuéstate y me gustaría que te tomaras un momento para respirar profundamente, respira, asegúrate que nada ni nadie te vaya a molestar en este momento, inhala, exhala, existen muchas razones y situaciones por las que a veces podemos sentir soledad, puede ser una solitud física, emocional, depende de cada persona, es muy importante analizar por qué te sientes así y entender el origen de esta emoción para realmente entender lo que significa. Estamos acostumbrados a relacionar la soledad con algo negativo, no es siempre así, podemos encontrar maneras efectivas de relacionarte con la soledad para que no la asocies con el aislamiento. Es posible conectarte con el mundo que te rodea y disfrutar de esos momentos de soledad que todos vivimos. El punto es que aun estando solo o sola, sientas calma, tranquilidad y paz. La próxima vez que sientas soledad, en lugar de intentar alejarte o buscar una solución inmediata que realmente no te haga sentir bien desde la raíz, logra buscar muy en tu interior por qué. Investiga esa sensación a fondo y encuentra un estado de calma ante esa soledad. Inhala y exhala. En este momento no estás hablando con nadie, no estás tocando a nadie. En este momento la soledad es para ti, para tu descanso y para tu relajo. Siente el peso del cuerpo, la gravedad que lo atrae hacia abajo. Siente el peso del cuerpo. Nota esa sensación de los pies, brazos y manos sobre el colchón. Tómate unos segundos para familiarizarte con tu cuerpo. Comenzar a notar los distintos sonidos a tu alrededor. Lleva toda tu atención a cada parte de tu cuerpo. Y siente cómo disfruta en este momento de calma. De cero interacción con nadie ni nada. Cómo te sientes en este momento. Comienza a recorrer tu cuerpo. De la cabeza a los pies. Cada centímetro. No pienses en las sensaciones. Solo toma conciencia de ellas. Inhala. Inhala. Mientras sigues recorriendo el cuerpo. Pon atención al movimiento. Pon atención al movimiento de tu respiración. Siente esa sensación de vaivén en el cuerpo. A medida que comienza a tomar conciencia del ritmo de tu respiración. A medida que comienzas a tomar conciencia del ritmo de tu respiración. Exhala. Exhala. Todo a tu propio ritmo. Todo a tu propio ritmo. Imagina que comienza a tomar conciencia del ritmo de tu respiración. Imagina que en medio de tu pecho hay un pequeño punto de luz. Imagina que comienza a expandirse hacia afuera en todas las direcciones. No estás haciendo ningún esfuerzos. No estás haciendo ningún esfuerzo. Entonces, la luz se expande. En la luz se expande más allá de los límites del cuerpo. Y se expande a todo tu cuarto, a la ciudad, a cada edificio, al resto del país, a los mares, cubre todo el planeta, respira profundo, ¿cómo te sientes?, tómate un momento para disfrutarlo, tal vez notas una mayor sensación de espacio o de conexión, lo más importante es que sin darte cuenta, dejaste ir la resistencia a la percepción de soledad, mientras intentemos alejarla, mientras huyamos de ella, no vamos a poder entenderla realmente, trabaja esa emoción, acéptala. Inhala, exhala. Recuerda que la soledad te da toda la libertad que puedes utilizar en tu propio beneficio. Haz las cosas que más disfrutas si pasa tiempo contigo, redefine tu soledad y descansa esta noche. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video